Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 30 de Lords of Zulima. Antes de darle a cargar partida deciros que en principio lo que me planteo con un juego de rol normalmente suele ser 20-30 episodios, ha habido alguna excepción como ha podido ser Westland 2 que ha sido en torno a 50 y algo episodios y demás, porque lo que me interesa, me gusta jugarlos obviamente y todo eso, pero no es mi meta principal acabarlos ni mucho menos, porque normalmente un juego de rol tal vez podría llevar perfectamente 100, 200, 300 episodios, además mi forma de jugar es de investigarlo todo, de sacarlo todo, si es posible, todas las secundarias, todos los objetos, matar todos los enemigos y dentro de lo que quiero para el canal que es variedad, intento guardar un equilibrio que muchas veces es muy complicado entre variedad y que la serie llegue a ser consolidada en el canal también, porque no me interesa, Lords of Zulima no es para hacer dos episodios y se acabó por ejemplo, pero tampoco voy a hacer 100. Con esto que os quiero decir que tengo muchísimas ganas de seguir jugando, vamos por el episodio número 30, con esto os quiero decir que probablemente 5, 10, 20 episodios probablemente todavía voy a darle, vamos a darle más, porque me apetece, porque me lo estoy pasando genial, porque es un juego de los que se hacían de antes, con gráficos de ahora, en español, hecho por una empresa española y me encanta la jugabilidad, los combates, los premios por exploración, me encanta, con lo cual vamos a estar todavía tiempo con este juego, pero si quiero adelantaros que, puedo cambiar de opinión, pero si quiero adelantaros que en un principio la mentalidad sigue siendo la misma, ningún juego en principio va a estar en el canal 100 episodios, por ejemplo, en principio, si alguno fuera la excepción a esta regla, por supuesto lo comentaría y diría oye chicos, este juego le quiero hasta terminarlo, lo diré, por supuesto, pero en principio, el género RPG, repito, el género RPG en los juegos de 6-8 horas, como Dying Light me lo pasé, o como To The Moon me lo pasé, o como, no me acuerdo ahora, hay ciertos juegos que son 6, 8, 10, 20 horas, pues puedo decir, venga, pues me lo paso, pero juegos que son RPGs que fácilmente, pues por mi forma de jugar y porque son largos de base, pues igual son 80 horas, o 200 horas, o cosas así, ya os digo, muy probablemente no me tire a finalizarlo, cosa que me jode, pero ya os digo, dentro de lo que es la variedad y que intento siempre meter juegos nuevos y todo eso, ese equilibrio que digo que intento tener en el canal no va a dejar de ser, no tengo intención de que deje de existir, ¿vale? Dicho esto, comenzamos Habíamos llegado a Cubán, Cunabán, Cubánán, Cubánán, bueno, ahora lo veremos, no tengo ni idea cómo se llama, Cubánán o algo así Con lo cual es un nuevo territorio y eso significa que nos toca empezar a investigar lo que empieza a pasar a partir de ahora Vamos a empezar a darle por aquí Coño, que... Ah, mira, y no hay soldado así sobre la marcha, eso me alegra Estoy intentando ver si por aquí hay algo que ya sabéis que hay veces que, bueno, que hay cosillas Habíamos descubierto el tema de la bonificación permanente de Anael, del dios de uno de los nueve dioses que nos proporcionaba más 10 de puntos de poder, ¿era, no? Sí, correcto, permanentemente, esto es maravilloso Bueno, yo en principio vamos a tirar, sobre todo a explorar que es lo que me gusta a mí al principio ver un poquito qué es lo que nos encontramos Aldea de Cunabarn Castillo de Cárraga No es mi intención entrar en ningún dungeon ni nada, ¿eh? Ah, vale Esto simplemente ya es para salir Joder, no No voy a salir por ningún lado todavía Sigamos por aquí Uff, qué mal rollo, ¿no? Bueno, tenemos aquí ladrones y son demasiados Voy a intentar huir Perfecto, de todas formas voy a grabar porque si vuelvo a tener otra batalla con ladrones probablemente la intentemos hacer, ¿eh? Acabamos de comenzar ahora, tampoco habría perdido mucho Pero con el tema de los ladrones No porque sean difíciles, sino por lo que roban Son demasiado fáciles de ganar Vencerles, vamos a vencer Uy, qué buena El problema ya no es vencerles El problema es lo que me roban y que se escapen Ah, no, por aquí ya no hay más Qué raro ¿Y por aquí no hay nada? Qué raro se me hace En serio Que hagan aquí un camino que no vaya a ningún sitio Bueno Vamos a seguir el camino Tengo comida bien pero tampoco puedo estarme ahí haciendo el tonto Hasta que no encuentro un suministro de comida o yo qué sé o más plantas o algo así Me he acostumbrado muy bien a tener eso de cuatro o cinco días siempre aquí en depósito Esto... ¿Plantas puedo hacer algo? Nada Bueno, pues tenemos aquí de nuevo otra vez el combate Voy a intentar huir Bueno, pues nada Si toca ya guerra pues vamos a tener guerra El truco para los ladrones sobre todo es no dejarles con poca vida O sea, atacarles Me acaban de robar dos de comida Atacarles el momento que sepamos que podemos matarle totalmente Por ejemplo, cincuenta Pues le puedo dar aquí Pero aquí ya Igual se me marcha el cabronazo de él ¿Cuánto daría con esto? 37, 44 Probablemente le podría matar Bien Me ha arriesgado, eh Mira, ya marchó uno Y habrá marchado probablemente con comida, tío La madre que le parió ¡Poh! Pues se me ha marchado con comida, tío Ese le tengo que matar Como sea Bueno, pues nada Me dan ahí un poquito de comida y tal Bueno, puntos y un poquito de tal Pero no sé qué me va Espero que no se me hayan llevado nada importante anillos o espadas Es que hay que tener mucho cuidado con eso porque estos cabrones es lo que se llevan Un segundito Voy a revisar así rápidamente Ya no sé si aquí se han llevado un anillo En principio así lo importante Lo tengo todo Este no tenía armadura Vamos a descansar un poquito Nada, muy rápido porque no nos han hecho apenas daño Voy a guardar Y continuamos Normalmente los ladrones asaltan por los caminos O sea Ay, mira tú ¿Por dónde tenemos aquí? ¡Joder! Más ladrones, tío Pues vamos a ir a por él, ¿no? Vamos Es que no queda otra ¡Doscientos de oro robado! ¡Cabrón! 112 más, tío ¿Pero qué es esto? Comida robada Puedo hacer unos 60 de daño o así Podría, ¿eh? Podría con él Probablemente ¡Uy! Igual ya no Igual sí Uff Dime que le haces más daño Sí Sí, sí, sí Bien Porque se me había robado un doscientos de oro Al menos Bien Ahora vamos a ver con quién vamos Porque este es un tema Si le hago esto es que se marcha Vamos a darle poco a poco No Se marcha Si le pego este golpe se marcha fijo Bien Bien, no se ha marchado ese Y este tampoco Perfecto Ahora Si vamos a ir a por este a matarle Dieciséis Dieciséis Un segundito Con este No, con este A ver A ver A ver, a ver Tú mueres El otro se marchó Cachis Y tú vas a morir ya Bueno Bueno, pues mirad Ahí conseguimos un poquito bien Bastante experiencia además Y bastante dinero Yo creo que más de lo que me han robado No sé Igual Aunque huyan Si matas al resto Igual recuperas lo que te han robado Y te dan más dinero Mira Además hemos subido ahí de nivel Vamos a verlo Por ejemplo Duilas Constitución Seguro Me interesaría también No Por ahora vas a ser esto Arcos y ballestas Seguro Armaduras Me gustaría Canción de miedo Esto es bastante interesante Vamos a meterle uno de armaduras Venga Aquí por un lado Pero luego tenemos ¿Quién más era? Alexia Bueno, vamos a ver Alexia Fuerza para que puedas cargar más Y energía Porque esa energía es necesario para esta muchacha Armas astadas No estaría mal Subir aquí un nivel y aquí otro Serían los seis puntos Pero joder Lo que pasa es que a mí lo que me interesa Rayo de luz Curación potente En el siguiente nivel Eliminar veneno Parar hemorragias Ese por ahora Oración divina ¿Qué es lo que hace? Recibe el favor de un dios mediante la oración restaurando puntos de vida y poder al hechicero O sea además de curar puntos de vida me restauraría a mí me restauraría a mí puntos de poder a Alexia Lo que pasa es que igual me interesa más la curación potente ¿No? Aunque no restaure puntos de poder No no me voy a tirar a por a por esta Regeneración fijaros ya como nos sale porque habíamos llegado al tope Armadura divina sinceramente me interesa sube un poquito más el dinero cuesta un poquito más pero de 32 pasamos a una defensa de 40 Este aprendizaje también me llama muchísimo tío Voy a empezar aquí a meter aprendizaje aquí a este Es muy importante y de hecho irle subiendo poco a poco si es posible Venga Vamos a continuar Bosque viviente de los Odendros Por aquí Bueno Oye ¿Qué es esto tío? Nivelado Eso igual tenemos que entrar también por ahí Vamos a ver primero ¿Qué hay por aquí? ¿Aldea? Oh bueno Bueno Tenemos aquí una aldea Probablemente sea por ahí pero bueno voy a investigar un poquito por aquí Fácil Ahora atacaremos ahí Si me dejas entrar aquí ¿Será porque hay algo ¿No? No jorobes que no hay nada Bueno Mira Quiero dejar la partida Quiero dejar la partida en la aldea de todas formas Ahora estoy aquí investigando así un poquillo y tal pero joder que susto tío a ver si tenemos suerte perfecto vamos a guardar aquí por si acaso Las puñeteras abejas tío Me va a tocar la noche ya Mira que buena No parece que por aquí se puede hacer para aquí no pero para arriba sí Voy a apagar la luz porque se va a hacer de noche ya y no voy a ver un cristo Bueno Bueno aquí hay algo Avispas tío pero Si quiero luchar contra este Las puñeteras avispas No En cuanto tenga ya una aldea en condiciones que me dé alimento cobijo y demás lucharemos contra todo lo que haya no hay problema Bueno vamos a ver esto Bueno esto ya sabemos como va Estoy un poquito tocado de los anteriores de los ladrones Esto Nada Voy a hacerlo de forma offline porque este combate es muy sencillito Venga hasta ahora Bueno pues nada el combate ha finalizado para experiencia y dinerito nos viene de maravilla Portal dimensional Ah bueno sí claro Joder que maravilla Aquí si queremos viajar a Sorrentia a Belegarn o Nabros No 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 Maravilloso nos viene esto De hecho voy a descansar Me viene bien porque se hace de noche No y sigue siendo de noche Vamos a guardar Y vamos a continuar investigando Hacia la región de Cárraga Cosa que no vamos a ir por ahora Ostras Nivelado ¿Qué tipo de es? Ahí va Y de ogros de esos tochos Bueno Hay que tener cuidado con ellos Hay que tener cuidado que me que me que nos saturan Vale vamos a por los ogros estos tochos Joder Es que voy a emitir unos sostienes de cuidado estos Ah mira que bien Vamos a empezar a meter ahora armaduras divinas ya ¿Por qué aquí la barra está negra? En vez de roja como este porque está llena pero no sé Bueno da igual Esto voy a por ti venga Joder Bien Joder Vamos a aturdir a ver si Ah pues si hemos conseguido ahí un poquito Ostras fijaos aquí como está esta Si pero objeto mágico No 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 Venga Joder Vaya A ver, aturdi Ya, hemos logrado aturdir ahí a uno Aunque al tocho no A ver A ver A ver A ver A ver Bien Genial Pues nada Ahí nos da experiencia y más dinerito Que nos viene de cine Además vamos a ir al poblado antes de finalizar el gameplay Con lo cual Bien para comerciar Vamos a dormir aquí un poquito No me queda ya mucha más comida Para investigar, para seguir investigando Por ahí, pero bueno Vamos a grabar Por aquí veo un claro Pues igual nos podemos meter por aquí A la región de Cárraga Había el castillo ahí abajo Bueno pues ahora tenemos también La propia región Esto es un camino No sé a dónde va esto No parece que vaya a ningún lado Qué raro Que esto no lleve a ningún lado En serio Ladrones vamos a intentar Éxito Menos mal Voy a mirar a ver si tema de hierbas Puedo hacer algo por aquí ya Como por el juego Bueno, bueno, bueno Puedo hacer tres Por ejemplo Resistencia al frío Vamos a dársela aquí a A Ixus Por ejemplo Resistencia divina También a Ixus Y por ejemplo Resistencia mental Pues venga Todo a Ixus Bueno pues fijaos aquí ya Poco a poco las resistencias Es como van saliendo Templo de Alnaet Hemos hecho por aquí Aquí está el poblado Se supone Esto qué es Ah, ganzúa Antorcha Genial Quizás marche a Belegarn Según he oído Unos héroes han vencido a Nengorth En su propio castillo Y ahora la aldea disfruta De una merecida paz Fuimos nosotros Hija mía Mis padres no me dejan salir De la aldea Mi mejor amigo desapareció Mientras buscaba setas En el bosque Dicen que hay Una bruja Que merodea los alrededores Y que rapta No sé Bueno, rapta niños O lo que sea Pero bueno Eso ya lo habíamos solucionado Eso teóricamente Ah, mira Pero este es el Instructor Este es el que nos puede dar Más misiones ¿No? A todo esto Si todavía no he ido A Belegarn Para cogernos la recompensa De matar a la bruja Ahora que me estoy acordando Yo de ver esto Igual desde aquí Lo puedo hacer Permitidme presentarme Soy Machaón El maestro instructor Si necesitáis entrenamiento Para mejorar vuestras habilidades Estaré encantado De ayudaros Por un módico precio Además Podéis echar un vistazo Al tablón de anuncios Allí los lugareños Dejan anuncios Para contratar gente Que les ayude Es una buena forma De obtener algo de dinero En estos tiempos De necesidad Gracias por la información Y los consejos Maestro Machaón Bueno pues aquí Es sobre otro príncipe Que debe ser Otro de los hermanos Tras la caída de Nenghor Que es el que hemos matado nosotros Sus huestes Están concentradas En el castillo Lo que lo hace Inexpugnable Ya veo No existe alguna entrada Secreta para acceder a él Lo siento pero no Solo hay una entrada En sus murallas Y ahora está fuertemente Custodiada por su ejército No sé si ya se habrán arreglado O no Pero la muralla occidental Tiene una abertura Provocada por un derrumbe Por lo visto Uno de los Jotum Del altiplano Se paseó por allí Puedes intentar acceder A través del bosque De los Ulrog Pero eso es algo Harto peligroso Háblame de la región Al norte Subiendo por los picos nevados Tienes el templo de Alnaeth Que es el que hemos visto antes Que no se ha ido el camino Este de aquí Y más allá Tras las cordillas de Hedra Se encuentra El gran glaciar de Heldra Pero es una zona inhóspita No te acerques por allí A menos que quieras morir congelado Al oeste Se encuentran las tierras de Cárraga En el gran altiplano Se halla el templo de Taliet Pero también Permanece cerrado Además Los gigantescos Jotum Se han adueñado de la zona También está allí Al sur El castillo de Cárraga Regido por el príncipe Cornil Apodado el Encantador Bueno Y al este Machaum baja la cabeza Y el gesto de su rostro Refleja una gran pena Al este Está la aldea de Nagira Pero fue arrasada Por el príncipe Ovengel Cuyo castillo está En las tierras altas de Nagira Al final del gran acantilado Ovengel Se volvió loco Y se dedicó a aniquilar A todos los seres vivos Que encontraba Incluyendo su propio ejército Lo siento No lo sabía Así que el príncipe Ovengel Está solo en su castillo Sí Pero nadie puede acercarse Es el más poderoso De todos los príncipes También el más anciano Y sabio No te acerques a su fortaleza Porque puede incinerarte A kilómetros de distancia Nuestra única esperanza Es que ese loco paranoico Se quite la vida Arrojándose Desde alguna de las torres De su castillo Esto es muy interesante Lo de deseo entrenamiento Un segundito Primero Ver tablón de anuncios Voy a cogerme Todas las misiones Ya las leeremos todas En principio Me las cojo todas Esto Quiero mejorar mis habilidades Gana un punto de habilidad Por 100 monedas de oro Ah bueno Pues sí Bien hecho Utilizan nuestros conocimientos Con sabiduría El grupo ha ganado Un punto de desarrollo Que podrá utilizar Para mejorar habilidades Cuando suba de nivel Ah Pero yo esta vez No lo había hecho nunca Ah pues me voy a dejar Aquí un poquito de dinero Va costando cada vez Más dinero Pero bueno Ya está Hasta aquí No voy a gastarme Tampoco mucho más Pero esto es bueno Hacerlo de vez en cuando Y aquí hay algo Como lo sabía tío Esto es un hechizo Pergamino Armadura divina 5 Ya veréis como por aquí No Perfecto Tenemos aquí El comercio Buenos días mi señor Soy Valeria De la vendedora De comida Bueno Ahora mismo No quiero llenar comida Llena Hablaremos tú y yo No te preocupes Good bye Need a new weapon Pues nada Me gustaría más que serviros Mi señor de Belegan Seguro que ha tratado Que allí ha tratado Con el roñoso Morwick Pues si He visitado su tienda Muchas veces Entonces imagino Que estás acostumbrado A pagar precios altísimos Por objetos de mediocre calidad Por suerte ahora Puedes comerciar Con el gran Aulbar Mis objetos son de máxima calidad Y con precios increíbles O sea Que nos vas a hablar Tenemos aquí Un objeto no identificado Identificar este objeto Nos cuesta dinero Si yo le doy aquí Nos Nos ha costado un poquito De dinero Ciento y pico Vale Pero ya sabemos Que tipo de De arma tenemos Es una Arma Astada Un segundito Porque lo que tienes tú Es una arma astada ¿No? Ay que buena Pues me gustaría Ponerte a ti Lo que pasa Que aquí Requiere habilidad Armas astadas 5 Y tenemos De armas astadas ¿Cuánto tenemos? Ya me lo he hecho A ver Un segundito Dos todavía Jo pues me gustaría Tampoco A ver Tampoco es que sea Indispensable ¿Cuánto me Darías por ella? Doscientos cuarenta ¿Cuánto metí esto de daño? Más que nada porque Alexia no es para Para dar caña O sea No No es un tema Que me preocupe demasiado Creo que voy a venderla Esta De aquí Salvo esta Que creo que me interesa Bastante Fijaos por el precio Que se vende Lo que sí voy a vender Va a ser este Hasta quince Quiero tener Siempre Y basamos curativos Lo mismo Bueno Hasta donde se pueda Mil novecientos Tío Bajamos aquí la pasta Que da gusto esto Tengo un montón Desde pergaminos Que en principio Ni utilizo Salvo igual El de curar Espero no Arrepentirme Este igual Le puedo utilizar Este no creo Que igual Utilice estos Ganzúas Con diecisiete Vamos bien Antorchas Siete Vamos bien Suriquen Pues igual Un poquito más Sí Fijaos lo que nos darían Aquí Vamos a ver Hay algo Que realmente Me pueda interesar Por ejemplo Alguna maza Guapa No Maza guapa Tío Es Martillo de guerra Para ti Mazas y martillos Que sería este Vale Fijaros aquí El mazotocho este Menos diez Más dieciocho A ver A ver A ver Quietos Este es el mejor Causa daño extra Dos cuatro De tipo frío Bueno Me llama mucho Lo que pasa Que claro Me costaría Un dinero Que Uff Es que mil cuatrocientos Es una pasada Tío Cincuenta por ciento Más de daños Cuando se ataca Criaturas de tipo Vegetal Cincuenta por ciento Más de daños Cuando se ataca Criaturas de tipo Ogro Cinco Trece Este por ejemplo Me atrapa Bastante más Por el tipo De De arma Porque este además Es a dos manos Y me ocuparía Y no tendría Lugar para el Para el escudo Pero esta otra En un momento dado Esta me puede Me puede gustar Lo que pasa es que Ogros también Dices tú ¿Y cuándo voy a luchar Yo aquí contra Ogros? Bueno Un arco decente Tampoco está mal Menos Diez Diez Trece Dos Dos Cincuenta por ciento Más de daño Es cuando se ataca A criaturas De tipo Demonio Y los demonios Son bastante Jorobados Los cabrones ¿Hay alguna daga Decente? No Son dagas Malas Malillas Bastón un poquito Mejor Probablemente Joder Pero bueno El que más me ha llamado así Ha sido sin duda alguna El arco Lo que pasa es que Me quedo ahí El dinero En chasis Pero es que es vital El arco Voy a cogerlo Esto de cara a armaduras Vamos primero aquí Algo que merezca realmente Por ejemplo Tenemos aquí un peto Reforzado Pero no es el caso Constitución de agilidad Esto por ejemplo Podría valernos para Kira Y nos valdría por peso Pero es un dinero Que no tengo Vamos a vender esto Para recuperar un poquito De dinero Vale Vamos a terminar De revisar un poquito La aldea Desde mi casa Puedo ver Esa alta torre Que se eleva por encima De las montañas De media luna Se encuentra en el bosque Viviente Y la llaman a torre De la templanza ¿Qué esconde dentro? Me gustaría saberlo No, no, y a mí Ostras ¿Aquí hay algo? No Voy a decirle que me cuente un rumor Algunos teletransportes Algunos teletransportes Son direccionales Si entras por ellos Desde una dirección Te mandan a otra Una distancia fija A una distancia fija A veces es a la derecha Otras a la izquierda Pero siempre mantienen La misma regla Aquí tendríamos La santa esta La sacerdotisa esta Que nos curaría Bendito seas Peregrino de tierras lejanas Que la luz de Alnaet Ilumine tu camino En estos tiempos oscuros Bienvenido a mi santuario La sacerdotisa Tiene un áurea Que te envuelve En un abrazo Con reconfortante El calor del agua termal Parece aliviar Tus fatigados huesos Gracias Alania ¿Qué puedes contarme De Alnaet? ¿Qué puedes decir La guerra de los dioses? ¿Dónde proceden Las cálidas aguas De este lago? A ver Muestra tristeza Dice La energía que mantiene El lago tan caliente Procede del mismo Alnaet Él lo bendijo con su luz Y gracias a él Nuestra aldea sobrevive Sin embargo Está perdiendo su poder Día tras día Antaño nos proporcionaba Tanto calor Que no había nada Que de nieve En todo Kunabarn Y la tierra era tan fértil Que todo lo que plantábamos Crecía con fuerza Pero ahora Su poder mengua Y la nieve Se extiende desde el norte Pronto alcanzará La región de Sorrentia A menos que Alnaet Regrese de los cielos Y nos bendiga de nuevo Con su luz Bueno May the light of the gods Iluminate your path Cuanta pena siento Por nuestros vecinos de Nagira O Bengel El rey loco Destruyó el pueblo Y aniquiló todos sus habitantes Que pena Cuantas almas perdidas Alguien tendría que hacer justicia Hola me encanta Estar cerca del lago sagrado El calor me hace sentir muy bien Pon las manos Sobre el vapor Que se caliente Que gustito Bueno pues eso Ten cuidado Bueno no se lo que dirá Resistencia orgánica Un poquito de comida Un poquito de comida Hacia Sorrentia Claro Lo he librado yo Eso ya del mal Aquí tenemos algo No voy a salir de aquí Ya saldremos Ahora lo que quiero yo Es Este entorno Tenerle bien sujeto Y dejar ya el gameplay Que ya veo que llevamos Casi 45 minutos Madre mía Aquí esto ya está Vale pues nada Termina aquí El asunto Ey ey Vale Vale La cabeza de Arth Winzel Bueno antes de hacer esto Voy a llevar Voy a hacerlo de la cabeza De Yorangua Porque ya que lo tenemos Chicos Y ya dejaríamos el gameplay Porque me van a dar Un montonazo de pasta Que nos va a venir de cine Entonces El portal está A tomar viento Por aquí arriba Era no Creo que si Ahí está Nos vamos a belegar Aprovecharé y haré esto Lo hago en offline Para que no teneros ahí Ahora dos minutines Haciendo esta chorradilla Así que venga Pongo el vídeo en pausa Bueno pues nada Aquí seguimos Ya he vendido lo que podía Vamos a recuperar aquí La con la El tablón de anuncios Recuperamos lo de la bruja Que nos da un montón De experiencia y de oro Fijaos eh O sea 1200 de experiencia Y 2400 monedas de oro Esto ya es otra cosa eh De hecho El entrenamiento Lo puedo hacer desde aquí Lo que pasa es que fijaos como Me conservan los puntos Que he gastado en el otro lado Pero bueno da igual Vamos a mejorarlo No voy a gastarme más Por ahora Voy a dejarlo así Farewell Voy a aprovechar a coger las Bueno lo hago en modo offline Voy a coger la comida Que hay por aquí Para que me ahorre luego El tema de no tener que Comprar mucho allí Perfecto Venga volvemos hacia Novagan O como se llame eso Eh Cunabarn Y vamos a dejar ya Eh El gameplay por aquí Le voy a dejar incluso igual En el comienzo del castillo Eso del templo este famoso Que hay por aquí Que era aquí arriba Iremos por aquí A ver a donde narices vamos Y ya está Venga pues nada Grabamos aquí la partida Espero que os haya gustado Si es así no os olvidéis De dejar un like Y nos veremos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos ¡Gracias!